Podemos observar el dominio por medio de las cámaras de la municipalidad, las cámaras de monitoreo, se pudo observar el dominio, se pudo saber cómo fue a la hora que entró a la ciudad, que fue 9 y 33 por Boulevard Colón y Ruta 93, todo el itinerario que hizo, bueno, se observó todo. Se da conocimiento al fiscal de turno y a su vez ellos policialmente dan conocimiento a toda la región, porque se trataba de un arma de un oficial. Ayer a las 4 de la tarde se obtuvo el lugar donde estaba el vehículo, la partner, estaba en Rosario, porque cuando se obtuvo el dominio se pudo saber también de quién era, quién era el propietario, y cuál era su dirección, pero por medio del sistema OJO que hay en Rosario, se carga el dominio y por donde pasa la cámara, por donde pasa el dominio ese, hace un destello en el sistema y ahí saben en qué zona está el vehículo. Así que por esa manera pudieron obtener rápidamente en qué zona está el vehículo, donde se apersonó el personal del comando radioeléctrico y la PDI de Rosario, pudieron detener el vehículo y pudieron también detener al conductor de este vehículo, que era el que había participado en el hecho aquí en firmar. Esas personas en el día anoche, a última hora, fueron trasladadas al Ministerio Público de la Acusación, donde en el día de hoy seguramente estarán prestando declaración. Una última, ¿tenía antecedentes? Aparentemente sí, por lo que se dice, habían realizado ya, es algo natural para eso, realizar varios escruches y podemos y ahora vamos a analizar otros escruches que se hicieron en nuestra ciudad con, te puedo llegar a decir, la misma metodología y casi en la parte céntrica de la ciudad. O sea que trabajaron con experiencia, me parece. Y evidentemente no era una sola persona, podríamos decir. No, no, eran dos, un chofer y ahí van a ver si se ve el video, la persona que se baja y después se baja el chofer también.